Estos científicos del Centro Andaluz de Biología para el Desarrollo... ...buscan cura para una cruel y extraña enfermedad llamada ENATCH... ...y están más cerca de conseguirlo gracias al crowdfunding... ...al apoyo económico de ciudadanos comprometidos... ...pero por partes, ¿qué es ENATCH? Es una enfermedad neurodegenerativa... ...que se caracteriza por la acumulación de hierro... ...en determinadas partes del cerebro. Y es genética y ultra rara, en España hay unos 35 casos... ...los síntomas son estos. Dificultad para la ingesta, convulsiones, demencia... ...una enfermedad muy grave y que causa grandes problemas... ...tanto a los pacientes como a las familias... ...que tienen que tener cuidado de estos pacientes. La esperanza de vida no suele pasar de los 25 años... ...¿y qué hacen los investigadores andaluces? Utilizan esto que ven ahí contenido... ...células de una persona enferma de ENATCH... ...para probar distintos tratamientos... ...siempre con un objetivo. El objetivo es encontrar cura para los pacientes. Los resultados preliminares son esperanzadores... ...pero las dificultades económicas, importantes... ...por eso han puesto en marcha una campaña de crowdfunding... ...a través de esta página. Necesitaban 4.000 euros... ...y en dos meses han conseguido casi 6.000. Nos permite sobre todo darnos a conocer... ...no solamente en el mundo científico... ...sino también a todo tipo de personas. Esa petición de ayuda también ha tenido respuesta... ...de una asociación de pacientes de los Estados Unidos... ...que va a suponer otros 45.000 euros. Así que la esperanza tiene sede en este laboratorio... ...dependiente de la Universidad Pablo de Olavide... ...del CSIC y de la Junta de Andalucía. ...de otro laboratorio, del profesor Luis Cabello... ...y el embarazo de la movilidad... ...de proprio el tribunal... ...conc שמ�етиquisita... ...con constante en el que educating tree... ...y el barco, la medida... ...y el barco... Gracias.